Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia Unimedios y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los problemas que el país ha venido afrontando de manera delicada y con mayor conciencia en las últimas décadas es el problema de los ríos. Sin embargo, esto no ha sido, digamos, gratuito, sino que ha estado marcado fundamentalmente por la tragedia y podríamos mencionar dos de las últimas tragedias, que son la de Puerto Salgar en 2015, que dejó 104 muertos, y la del municipio de Mocoa en abril de 2017, que dejó aproximadamente 234 muertos. Para entender la problemática de los ríos y su relación con los problemas de ordenamiento territorial, pero además qué pasa con la política nacional de ríos, vamos a hablar con dos expertos conocedores de este tema. Uno de ellos es Omar Vargas. Omar, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchísimo gusto. Omar es vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrogeología, es vicepresidente de la Asociación Colombiana de Hidrogeólogos, es delegado por Colombia para el Programa Hidrogeológico Internacional de la UNESCO, y en la actualidad es subdirector de Hidrogeología del IDEAM. También nos acompaña el profesor Germán Vargas Cuervo. Germán, muchas gracias por estar con nosotros. No, con gusto. El profesor Germán Vargas es geólogo, doctor en ciencias de la tierra y profesor asociado del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, arranco con una pregunta contigo, Germán. ¿En qué estado está Colombia frente a los ríos del país? Bueno, hay que ver desde qué punto de vista, digamos, podemos mirar ese diagnóstico de los ríos. Colombia es un país muy rico en el sistema hídrico, eso es lo que hay que resaltar. Y tenemos unas, digamos, mirando sobre las presiones que nosotros hacemos sobre los ríos, podríamos mirar varios aspectos, ¿cierto? Ríos interandinos como el Magdalena y el río Cauca, son ríos, digamos, que tienen un estado de intervención bastante alto y es un estado de intervención desde varios puntos de vista, desde las ciudades, digamos, en torno a sus sistemas fluviales. También tenemos el sistema agrícola, que está sobre todas esas llanuras de inundación y sobre sus valles que aportan. Y uno de los problemas más críticos que yo he visto en este momento, pues, es la parte de minería ilegal, porque es una fuente de riqueza de recursos minerales y la minería ilegal, es el cáncer realmente de los ríos en Colombia. Y están todos los otros ríos de la zona interandina, ¿no es cierto?, que tienen unas dinámicas muy diferentes y que podríamos detallar después en este entonces. Omar, en ese contexto que nos presenta Germán, ¿uno podría ser en general optimista o pesimista en una perspectiva general inicial frente a los ríos en Colombia? Yo considero que el panorama debe ser optimista porque, como lo apuntaba Germán, pues, hay que mirar esto desde varias ópticas, ¿cierto? Una es la óptica, digamos, de afectación por calidad, ¿cierto? Y esa afectación por calidad, pues, tiene que ver básicamente las principales afectaciones que están asociadas a problemas de contaminación en aguas residuales en cerca de 150 municipios, ¿cierto? Es decir que de los mil y pico municipios, pues, el problema está focalizado, el tema de aguas residuales. El tema de minería ilegal que anotaba Germán, pues, aquí hay dos aspectos. Uno tiene que ver la contaminación por mercurio, estamos nosotros vertiendo cerca de 205 toneladas al año, que es una cifra, digamos, significativa, es el tercer país con mayor cantidad de vertimientos de mercurio al agua en el mundo. Pero ese problema también, digamos, está focalizado en el Bajo Cauca, está focalizado en el sur de Bolívar, en el departamento de Nariño, por nombrar algunos, ¿cierto? Y actualmente, digamos, se reconocen las afectaciones incluso en el río Caquetá. Entonces, este tema del mercurio es un tema, digamos, que debe ser de especial atención y que va a requerir, digamos, la aplicación de una política que ya está en marcha y que uno espera que en los próximos cinco años dé resultados. Y si lo miras en términos de riesgo, ¿cierto? El tema de riesgo, digamos, que está asociado a dos, digamos, a dos aspectos. El uno, la inundación lenta, que las principales afectaciones se dan porque las poblaciones, digamos, están invadiendo el espacio de los ríos, el espacio natural de los ríos y obviamente cuando los ríos tienen niveles altos o cuando se presentan fenómenos extremos como la niña, pues afectan, digamos, toda la infraestructura de la población en general. Y el otro, la otra arista que es un poco más dramática es el tema de crecientes súbitas que lo anotaste con las dos tragedias de Salgar y Mocoa, ¿cierto? En los cuales la capacidad, digamos, la respuesta es mucho más, mucho más rápida, ¿cierto? Mucho más contundente y normalmente también, digamos, las tragedias están asociadas al tema de ordenamiento territorial porque las ciudades han ubicado precisamente por donde el río va a discurrir de manera violenta en el caso de crecientes súbitas. Entonces, digamos que eso, en términos generales, para responder un día a la pregunta, tenemos alternativas de solución, ¿cierto? También ha notado Germán algo muy importante, es un país, digamos, muy rico en agua y hay que manejar esa riqueza, ¿cierto? En volumen, pues en caudales, en biodiversidad, etcétera, hay que saberla manejar, ¿cierto? A veces cuando tienes deficiencias en cantidad, lo manejas mucho mejor porque tienes estados límites y tienes que mantener el agua en óptimas condiciones, cuando no tiene mucho, entonces no lo maneja muy bien, ¿cierto? El país tiene que aprender a manejar, digamos, esa ventaja que tenemos nosotros en oferta hídrica. Hay ahí, en ese contexto, Germán, con un montón de problemas, siguiendo la respuesta de ustedes dos iniciales, minería ilegal, contaminación con mercurio, que se desprende en parte de este asunto, las crecientes súbitas, el asunto del abastecimiento de una parte importante de los municipios en Colombia, que puede ser, pueden haber, digamos, una parte importante de los municipios, puede estar no cercano con las fuentes hídricas demasiado distantes, uno podría incluir también contaminación de esas fuentes que llegan a los municipios por contaminación que pueden hacer empresas o compañías o incluso comunidades, es un catálogo amplio de problemas. Sí, digamos que todo suma. En Colombia nosotros tenemos que empezar a mirar los ríos un poco diferente, digamos, de aquí para atrás o en la década del 90 hacia atrás, veíamos las fuentes hídricas como un recurso hacia, digamos, de sostenibilidad para las necesidades de la población actual. ¿Cierto? En ese momento tenemos que mirarlo en sustentabilidad, o sea, conservar hacia el futuro las fuentes hídricas. Y para ello tenemos que tocar el tema que tú manejas muy bien, que es el ordenamiento territorial. Y es el ordenamiento y la planificación urbana con respecto a los cuerpos de agua. Nosotros vemos que, digamos, los ciclos hidrológicos cada vez son más dinámicos y más extremos. ¿Cierto? Tenemos unos periodos de unas sequías muy importantes y unos periodos de grandes lluvias con unas crecientes y unos eventos en que se va a ver afectado quien esté metido dentro del río. Entonces, en ese contexto, países como Canadá, como Estados Unidos y muchos de Europa ya han empezado a la restauración ecológica. Antes los ríos en las ciudades estaban totalmente canalizados. En ese momento se trata de recuperar no solamente el cuerpo de agua, sino su sistema hidrológico, porque, digamos, dentro del cauce activo, que es el cuerpo de agua, en un momento, viene todo el sistema de las, el lecho mayor, que es por donde él divaga. Tenemos el caso, por ejemplo, del río Bogotá. El río, el río Bogotá es un río muerto porque le quitamos su movilidad, porque lo, lo, lo encasillamos en unos jarillones. Entonces, si tú ves todas las curvas que están con sus jarillones y el río necesita moverse, digamos, esos meandros para descargar, equilibrar los sedimentos que tienen. Entonces, al no tener eso, pues el río empieza a morirse desde ese punto de vista fuera del problema de la contaminación, ¿no? Entonces, hay que mirar los ríos, es como un sistema natural, no como, como una fuente de recursos hídricos para unas necesidades del ser humano. Les propongo que en ese contexto miremos un caso concreto que es el de Mocoa. ¿Qué fue lo que pasó en Mocoa, Omar? Porque lo que uno examina es que a veces pareciera que no había una claridad, estaba la ciudad allí, pero no había una claridad del riesgo del río, el pleno de ordenamiento territorial pareciera no tener claro qué hacía o qué no hacía el río. ¿Qué pasó en Mocoa? Bueno, en Mocoa pasaron varias cosas. La primera, esto es como lo que llamaba García Márquez una tragedia enunciada, ¿cierto? Es decir, es una situación que muchos científicos anticiparon que iba a suceder, ¿cierto? Y de esto, pues, tenemos muchos casos, no es el único Mocoa, hay muchas tragedias que han sido anticipadas. La ciudad de Mocoa se ubicó exactamente en la salida del flujo, ¿cierto? Del flujo líquido y sólido que podría generarse en una creciente subida. El segundo factor que intervino fue la lluvia acumulada que se generó en menos de tres horas, que fue una lluvia extraordinaria que, digamos, que colmató, digamos, la capacidad hidráulica, pues, y generó, digamos, la creciente, ¿cierto? Es decir, que el tiempo de respuesta era muy corto y no se había reconocido la alerta que había emitido el ideal, la alerta meteorológica, porque aquí no es una alerta hidrológica, a diferencia de las inundaciones que los niveles nos dan señales, aquí la alerta es meteorológica, ¿cierto? Pero esa alerta no se atendió, y no se atendió porque en las localidades normalmente hay una desconexión en las unidades de gestión de riesgo, ¿cierto?, con los sistemas nacionales, que es un tema que estamos tratando de arreglar con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo precisamente para que haya, que funcione como un sistema realmente. Entonces no hubo la comunicación frente, digamos, a una serie, digamos, de situaciones que se estaban presentando, ¿cierto? No se leyó la información de alertas hidrológicas. Y en tercer lugar, no había, digamos, un plan, digamos, de contingencia, ¿cierto?, que manejara, digamos, una situación de este tipo si fuera avizorada, ¿cierto? Es decir, no habían mapas de riesgo, no habían rutas de evacuación, es decir, aún siendo anticipada, la tragedia de Veracenio era muy grande, ¿cierto? Entonces, eso dejas unas enseñanzas muy grandes en términos de crecientes súbitas. Colombia, desde el año pasado, es el punto focal de crecientes súbitas de la Organización Meteorológica Mundial a partir, digamos, de esta experiencia de Mocoa. Mocoas hay muchos en el país identificados, ¿cierto? Y es necesario, digamos, en cada uno tener un plan de contingencia, tener un plan de respuesta, poderse anticipar a lo que va a suceder, ¿cierto? Es decir, el monitoreo es para eso, para poder anticiparlos. Y aquí quiero resaltar la importancia del monitoreo hidrometeorológico, ¿cierto? Porque eso hay que leerlo, el país tiene que aprender a leer las alertas en su momento. Yo me acuerdo cuando el IDAN anunció el último fenómeno del niño un año antes y comenzaban a salir caricaturas de los periódicos porque casualmente esa primera época del año llovió mucho. Entonces, no, que cómo va a aparecer un fenómeno del niño con esta cantidad de agua que cayó. Pues se nos presentó el fenómeno del niño más grande que ha habido en los últimos 50 años, ¿cierto? Entonces, digamos, la alerta científica hay que atenderlo, ¿cierto? Entonces, date cuenta que son una confluencia de muchas cosas, ¿cierto? Que en general pudo haberse anticipado. ¿Tu perspectiva, Germán? Bueno, yo lo quiero mirar desde un punto de vista de dinámica natural de los sistemas fluviales. Nosotros, digamos, no se necesita ser muy científico para saber, desde el punto de vista geomorfológico, qué puede pasar en una población dependiendo de la relación río-ciudad, ¿cierto? Entonces, fisiográficamente nosotros podemos tener muchas poblaciones alrededor de ríos de llanura. Ahí ya podemos hacer con los monitoreos y los reportes que hace el IDAN cómo van fluctuando las aguas, ¿cierto? Y cómo esas aguas en un momento dado se distribuyen dentro de su sistema. Porque nosotros, erróneamente, estamos llamando inundaciones, ¿cierto? Digamos, aspectos que no son inundaciones. Nosotros solo estamos contemplando, ¿por qué? Que decimos, hubo una inundación porque simplemente el cauce activo empezó a amortiguar sus aguas sobre los bordes. Pero lo que nosotros no sabemos es que esos bordes que nosotros vemos que se han inundado, ¿cierto? Que se ha ocupado esas aguas, es parte del mismo río, que es el de Chomayor. Entonces, digamos, ahí hay un contexto en este sentido. Hay otro contexto muy importante que son los ríos de pie de monte, ¿cierto? Tienen una dinámica muy particular. Cuando sale de los cañones, ¿cierto? El río en las cordilleras va controlado por las laderas en roca y su cauce activo es muy estable. Solo varía en la vertical. Pero cuando este río sale hacia las llanuras, ¿cierto? Él, ¿qué es lo que hace? Él descarga todo su material y toda su agua que tenga dependiendo del periodo. Entonces, siempre vemos que esas pie de montes se generan unos abanicos. Y esos abanicos no es más que la historia geológica y geomorfológica de cómo se ha comportado el río en la historia. ¿Qué quiere decir? Que ha depositado torrencialmente muchos materiales y ha formado ese abanico. Como son zonas con una actitud muy buena para la agricultura y para todas estas partes, hay muchas poblaciones ubicadas sobre los ápices y sobre estos abanicos. Todo el pie de monte llanero, ahí vimos Yopal. Mocoa es una de ellas que está un poquito más metida hacia la cordillera, pero está sobre un abanico fluvio torrencial, que yo llamo. Entonces, en el aspecto de Mocoa hubo varios aspectos que tocó Omar muy bien. Pero, digamos, el evento que hay que mirar bien es que sobre el régimen de lluvias que hay en Mocoa, que es muy alto, es una zona de alta sismicidad también, lo que detonó el evento extremo, ¿cierto? No fue el agua solamente, sino que ocurrieron con esa cantidad de lluvia que fue, digamos, en un corto periodo de tiempo cayó mucha agua, se saturaron esos suelos, es una zona geológicamente de unas rocas entre sedimentarias, indias metamórficas, con unas condiciones estructurales de fallas y eso, que generan unos suelos residuales. Se detonaron alrededor de 1.300 que cartografiamos deslizamientos. Son deslizamientos que uno ve individualmente son pequeños, son flujos, que solamente, como se dice, se desgarró la parte superficial de la ladera, ¿cierto? Que son flujos de lodo y el problema es que todo eso fue hacia la cuenca. Entonces se formó lo que llamamos la combinación de una creciente por el nivel de agua de los ríos con toda una serie de material que venía de las laderas y eso generó una avenida torrencial y mientras que llegó sobre la taruca y sobre mulatos, pues iba controlado, pero apenas salió, ahí encontró el abanico y él lo que hace es que se desplaya, ¿cierto? Es como cuando tú abres una pluma de agua con buena presión, si la abres muy poquito el río sigue normal, si la abres mucho, pues se esparrama todo el agua. Eso sucedió con Mocoa y Mocoa, desafortunadamente, como esta y otras ciudades, está sobre ese abanico, o sea que prácticamente la llave se abrió solamente como el 10%, pero si viene un evento mucho más grande, pues va a seguir afentando las ciudades. O sea, es natural que ese tipo de procesos ocurran sobre esos modelos geológicos y geomorfológicos. Hay una especie de inquietud, de duda que muchos tenemos en esto y es que es como si fuera, como si en general la sociedad apenas empezara a volverse consciente del asunto, empieza a volverse consciente fundamentalmente a partir de los desastres más urbanos, más que la misma contaminación, por ejemplo, que hacíamos ahora el mercurio, cosas de este estilo, o la contaminación que a veces hacen las empresas, incluso en las fuentes de agua, bueno, fue el río Bogotá, tengo entendido que incluso desde la parte cuando el agua viene limpia, ya hay unas empresas que han contaminado, ya ha habido una disputa fuerte con la empresa de acueductos de Bogotá, frente a las fuentes hídricas, y hace muy poco empiezan a tomarse conciencia, además de que la mayoría de las fuentes hídricas no pertenecen ni a los municipios, ni a las áreas metropolitanas que abastecen. Hay un debate de fondo, ¿qué es lo que pasa, Omar, frente a este debate? Bueno, aquí en relación con ese tema, a mí me gustaría connotar el tema del río Atrato, que es el primer río en Colombia que tiene derechos, ¿cierto? También quiero connotar el tema de la sentencia del río Bogotá, que obliga, digamos, a una serie de acciones interinstitucionales para lograr mitigar los temas de contaminación, para recuperar, digamos, por lo menos la calidad del agua del río Bogotá. Y los quiero connotar porque lo que dice es muy claro, o sea, son los dos últimos años, tenemos, digamos, una conciencia de lo que le hemos hecho, digamos, a los sistemas naturales, ¿cierto? En diferentes aspectos. Uno, ocupando los espacios del río, que bien lo ilustraba, pues, Germán, ¿cierto? Y entonces surgen, digamos, en la política pública, surgen figuras, instrumentos como la ronda hídrica, ¿cierto? Es decir, respetar el espacio, el lecho mayor que llamó Germán, pues, ¿cierto? El espacio del río, ¿cierto? En segundo lugar, en los temas de riesgo, pues, después de Armero comienza, digamos, a activarse este tema de riesgo, a entenderse el tema de la amenaza y la vulnerabilidad, ¿cierto? El tema de los sucesos del año 2010-2011, con el fenómeno de la niña, con la inundación de la Mojana, con la inundación del rey, que acá en el rey de Bogotá, sobre la sabana, con la inundación en general de todo el país, ¿cierto? Pues, cambió radicalmente, digamos, el enfoque que se le está dando al tema del riesgo y generó, digamos, una serie de acciones interinstitucionales que también es importante resaltar porque se comienza a trabajar entre la institucionalidad, pero además con las comunidades, ¿cierto? Y ahora estamos entrando en la fase del tema de calidad, ¿cierto? En la política pública el tema de calidad comienza a tener, digamos, la connotación que debe tener desde el punto de vista no sólo de la calidad del agua para el consumo humano, sino de la calidad ecológica de los ríos. Entonces, el tema, digamos, estos temas son muy recientes y no sólo en Colombia, son recientes en toda Latinoamérica. En la reunión de coordinación de UNESCO, el Programa Hidroelógico Internacional, donde encontramos todos los países de América, pues, es claro que estos temas no, nosotros no tenemos un atraso, pues, en relación con los temas, sino que, digamos, que todos los países estamos más o menos en las mismas situaciones, ¿cierto? En ese contexto, Germán, es que ya nos quedan muy pocos minutos, nosotros estamos teniendo una situación crítica frente a la conciencia, frente a los ríos. Entonces, en el país no hay claro qué hacer con los ríos, no es claro. Yo creo que hemos avanzado, digamos, hemos avanzado un poquito en esa conciencia del río, pero cada persona, cada entidad lo ve como un asunto de otros. Alguien tiene que ser... No es mi responsabilidad. No yo como ciudadano, ¿cierto? No yo como municipio, no como departamento, no como corporación autónoma regional que tiene, sino cada uno mira desde su lado algo, pero no se mira, como tú lo decías, y es que los ríos no pueden fraccionarse. Tiene que verse integralmente, porque el comportamiento de los ríos son dinámicos y lo que sucede aquí repercute aquí y acá en un tiempo muy corto, ¿no es cierto? Entonces, si tú degradas y deforestas una cuenca en la parte alta, pues, lógicamente, el efecto se va a ver aguas abajo y quienes estén recibiendo el problema allá. Eso que estás diciendo, Germán, además pasa por todos los mecanismos de planeación del Estado. O sea, estamos equivocados, los poncas y todo esto, estamos equivocados en esta cosa. Totalmente, porque... Y el diagnóstico más claro que es, es... Cada vez que sucede un evento, ¿cierto? Empezamos a buscar quién es el culpable, ¿cierto? Y, digamos, ahí todos tenemos que ver algo. La ciudadanía, el municipio. Porque, digamos, se cumplen normas, pero no para mitigar y no para conservar. Pero no hay una respuesta global del asunto. Pero no hay. Por ejemplo, si tú ves, y tú que conoces muy bien todo esto, los POTs y los esquemas, todos cumplen el esquema de riesgo asociado al río, ¿cierto? ¿Y qué hacen? Hacen un muro de contención, pero no hay una solución integral del manejo de ese río. Entonces, mire, hay un caso muy interesante. La semana pasada, antepasada, estuve en un evento en ingeniería, en una cátedra, para ingenieros. Y les mostraba cómo son los sistemas naturales. Y los mismos ingenieros quedaban sorprendidos de que ellos, cuando hacen sus obras y eso, nunca miran esa parte. Entonces, podemos que nosotros, cuando navegamos los ríos, vemos cantidad de obras metidas en la mitad del cauce. Entonces, esa visión sí tiene que cambiar. Esa visión de manejo integral del recurso hídrico tiene que cambiar a partir de las instituciones. El IDEAM tiene, digamos, esa bandera de conocimiento integral, ¿cierto? Y es ver cómo se reparten esas responsabilidades en cada uno de esos órdenes. Pues muy bien, hemos llegado al final de Punto Crítico en este programa dedicado hoy a los ríos. Germán, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, un gusto. Muchas gracias. Omar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, como señores, ustedes verán, hemos llegado a una situación difícil de manejo de los ríos y creo que muy preocupante de la situación de Colombia frente a los ríos. Los esperamos en una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!